Bueno, estamos con el Pumita Rodríguez, lateral derecho de Danubio, campeón Sudamérica con la selección Sub-20. Quería darte muchísimas gracias por la nota que nos das para el hogar deportivo. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar. ¿Qué te dejó el Mundial Sub-20? ¿Las sensaciones? La Rona es una experiencia muy linda, ¿no? Que se vio con el grupo, que era un grupo que era moto amigo, que la base fue bueno. Y bueno, la base fue una experiencia linda y un recuerdo que te queda para siempre, ¿no? ¿Cómo ves la selección y principalmente cómo ves a tu compañero Federico Valverde? Bien, la verdad que bien, ya un pasito del Mundial y bueno, lo que hizo Valverde lo demostró el otro día, ¿no? Ya lo que hizo en el Mundial Sub-20 y ahora con el gol que se le dio y el debut, todo muy rápido, la verdad que se lo merece por la clase de personas que es y por lo que juega, ¿no? Que todo sabe. Siendo lateral derecho, ¿cómo ves esa posición en la selección? Sí, y bueno, uno siempre tiene la esperanza de ir, ¿no? Más bien, de estar ahí, de ser parte de eso y cuando se nombra más aún, pero estaba tranquilo y bueno, ahora está metido en Danube y si se da, bienvenido sea. No sé si te llegó algún rumor, porque se había hablado mucho de ese puesto en la selección que estaba un poco cuestionado, no sé si te llegó algún rumor de alguna convocatoria o algo. No, no, hablan mucho los periodistas y eso, pero posición no lleva nada. Un poco preguntándote ya por la franja, preguntándote el presente de Danubio y el objetivo de cara a Clotura. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, estamos, por suerte arrancamos bien ahora con dos triunfos y dos empates y bueno, seguir así laburando y confiando en lo que trabajamos para pelear el campeonato. Hablando un poco de tu posición, ¿cuál sería tu inspiración, tu espejo en ese lateral derecho? Y a nivel mundial, Dani Alves me gusta mucho y como a nivel de selecciones, bueno, el mono Pereira con toda la trayectoria que estuvo y lo que es, la verdad que también me gusta mucho. ¿Has tenido contacto con algún miembro de esta selección mayor? No, 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 ningún gusto. Bueno, y preguntándote un poco en lo personal, el futuro, qué es lo que tenés en la mira, emigrar. Sí, bueno, ahora como te dije, me pido 100% a Danubio, estoy acá, estoy a aprovechar jugar, agarrar minutos y bueno, si sale la chance de irse también, ¿no? Eso bienvenido sea, como el tema de la selección. Y como para cerrar un poco la nota, estamos en la semana clásica y quería preguntarte, ¿qué similitudes ves más o menos entre el Danubio Defensor y Peñarón Nacional? Y son clásicos, ¿no? Que son dos partidos muy lindos de ver, que son clásicos, que se juegan a morir, luego con dientes apretados y son lindos partidos para disfrutarlos y son los que uno quiere ver en el campeonato, ¿no? Que lo espera con mucha chance. Y como una opinión personal, quizá, si te puedo pedir, ¿a quién ves mejor entre Nacional y Peñarón? Y ahora, hoy por hoy, está mejor Peñarón, que viene ganando todos los partidos, viene y creo que ha encontrado un poco el equipo y ahí a ver quién me lo llega mejor, que va a ser un lindo partido, como te dije, para disfrutar. ¿Te gustaría participar de un clásico de Peñarón Nacional? Sí, no estaría mal, no estaría mal. Bueno, muchísimas gracias por la nota para Global Deportivo, Pumita. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, este fue el Pumita Rodríguez para Global Deportivo.